Bueno, dilo hermano, suavecito y a compás Les dije que les iba a presentar poquito a poquito a la gente del grupo Ahora les presento en el teclado Otro talento hidrocalino, carísimo también Lo lleva en el apellido Señor Lalo Correa Esa le papi ¡Ole! 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 Si quieres Y me estoy contento Toda la vida Hasta quemarás Pero es que si te quieres Yo puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más A que me quieras A que me quieras Me estoy contigo Toda la vida Y hasta que mueras Que si te quieres Puedo ayudarte A que me quieras Y a que me quieras Y un poco más Yo me estaría Y toda la vida Siempre contigo No creas en mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Yo estoy de ti Y enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Más si lo quieres Más si lo quieres Aceptar No necesitas Decir sí Tan solo Bésame Y sabrás Te como loco Y soy de ti Que soy de ti Y enamorado Y enamorado Y enamorado Yo me salía toda la vida siempre contigo No creas mi vida que es mentira lo que te digo Yo me salía toda la vida siempre a tu lado Porque mi vida estoy de ti enamorado Y de que me gustas es verdad Y de que te quiero es verdad Mas si lo quieres aceptar No necesitas decir sí Ven solo bésame y sabrás Que como loco soy de ti Enamorado Gracias, muchas gracias Algo del señor Juan Gabriel no puede faltar